Y hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo y estamos en Pixel Gun y vamos a jugar con un arma que tenía muchas ganas de volver a utilizar, es un arma que me encanta, se llama cañón de energía solar, esta arma chicos es demasiado potente, en su momento cuando la probé, que la probé al nivel 1 creo o al 2, no me acuerdo, era como, Dios, o sea, mataba de un tiro, era muy potente, y tiene un montón de daño, la verdad es que es una de las armas más fuertes, pero claro, ahora tengo el nivel 3 y han cambiado el matchmaking, vale, con la actualización que hicieron hace tiempo, vale, y pues ya no sé si va a ser igual de buena, yo no lo sé, o sea, la quiero probar por eso al máximo nivel y ver que tal está, y aparte, ahora falta que yo sea bueno jugando, vale, que igual ahora mismo, pues como soy malo, pues, ¿sabéis a lo que me refiero? es decir, se me puede armar la partida y puede ser una caca, hostia, he matado a ese, he hecho una doble kill con un solo disparo, tío, vale, empezamos entonces bien, o sea, de momento el arma, joder, vale, a ese no lo he matado, a la primera, a ese tampoco, lo que estoy viendo es que lanza, oh, dispara demasiado rápido, tío, no sabía que tuviera tanta cadencia, os lo juro, tío, ¿en serio? ¿tiene esto tanta cadencia? es decir, ya no me acordaba, ¿veis como es bueno utilizar armas otra vez que llegamos a utilizar? porque ya no sabía yo cómo era, o sea, y tenía ganas de volver a probarla, es que sabéis lo que pasa, os voy a decir lo que pasa, ¿vale? igual me entendéis enseguida, atentos, lo que ocurre, hostia, ese casi lo mato, lo que ocurre, chicos, es que yo a este juego no juego durante muchísimas horas, o sea, no le dedico dos horas al día, ni tres, ni cuatro, ni estoy jugando cada dos por tres, ni en mis tiempos libres juego al juego, no a este juego, chicos, solo juego cuando grabo, ¿vale? que son como 20 minutos al día, o media hora, estoy grabando, y entonces lo que ocurre es que se me queda muy, a veces me quedo con ganas de jugar más pero como a veces no tengo tiempo para jugar, o estoy jugando otros juegos, pues, joder, qué masacre, Dios mío, pues entonces lo que estoy, madre mía entonces lo que ocurre, chicos, es que me quedo con ganas, ¿vale? y de probar muchas armas más, como esta, por ejemplo, de estar jugando con armas como esta, y pues, no sé, por eso estoy subiendo otra vez las armas al máximo, ¿vale? y probándolas otra vez, porque hacía tiempo que no utilizaba esta, por ejemplo, y me está gustando mucho, tío, es muy prescindible, esta arma es muy buena, ¿eh? ¿cómo puede ser, tío? tú, compañero, que te vayas por ahí, bueno, estoy notando, chicos, que la gente de ahora mismo, es decir, ahora mismo esta arma no ha matado un tiro como antes antes yo recuerdo que esta arma tú disparabas, y es que el chaval se iba de viaje, o sea, se piraba seguro, entonces, ahora creo que no, porque he disparado a dos personas y no han muerto al instante, así que, pues no sé pero queda igual, ¿eh? es muy potente, tío, es demasiado, ya viene un gracioso del, el gracioso de los fantasmas, que risa, por cierto, os tengo que contar una cosa que me vais a decir que estoy loco, pero yo lo voy a decir igualmente, me han entrado ganas de jugar al, a ver, al Overwatch, ¿vale? lo tengo en PC, pero mi PC, pues no, el PC que tengo ahora mismo no tira mucho, me va más lento que lento, yo creo que está medio reventado, porque está todo, está demasiado, o sea, le cuesta arrancar, le cuesta hacer de todo, ¿vale? es como muy no es tan bueno, ¿vale? aunque me tengo que comprar un PC bueno, dentro de poco, pero bueno, el caso es que he estado pensando, y además no se me da muy bien el ratón, el teclado, las cosas como son eso es cierto, como no estoy acostumbrado a jugar mucho en teclado y en ratón, pues se me da bastante mal, entonces lo que he estado pensando mira, he matado a tres de golpe, chaval, lo que he estado pensando es en pillarme el juego en Playstation 4 y ahora diréis, Enrique, ¿pero no te compraste el juego en PC? ¿y ahora te lo vas a comprar en Play 4? Sí sí, eso es a lo que me refería, que estoy loco, o sea, se me va a la cabeza, tío, en serio, hemos llegado a esos extremos es que hay juegos que te rompen la mente, que son tan buenos y tienes tantas ganas de jugarlos, que eres capaz de comprarte los dos veces eso puede ser, tío, es que es muy fuerte, de hecho, eso ya me ha pasado a mí con otros juegos, no os penséis que el Overwatch sería el primero me ha pasado a mí con Minecraft, por ejemplo, si os digo cuántas veces me he comprado en Minecraft, flipáis, me he comprado en Minecraft para Play 4, para PS Vita, para el móvil, para el PC, para una tablet, me lo he comprado todo el rato, o sea, no es broma, ¿vale? me lo he comprado un montón de veces, así que imaginaos, chaval pero bueno, no lo sé, lo estoy pensando, ¿vale? son 70 pavos, 70 euros es bastante, tío es, no sé, es un juego de Play 4 y he pensado en pillarme lo, porque con el mando se me da genial, yo con el mando quedo el primero, reviento toda la peña que lo flipas siempre se me ha dado bien el mando y el ratón se me ha dado, pues, bastante mal, básicamente, porque como no juego, pues me da muy mal pero bueno chicos, estamos viendo que esta arma es muy buena, ¿eh? no sé si lo estéis viendo, pero esto es demasiado, ¿eh? o sea, dispara muy rápido para ser la arma tan tocha que es y además mola, tío tiene un montón de daño por área de esa que eso es lo que me mola estoy viendo que estoy sufriendo ahora mismo bajones de ¿cómo se dice? de Wi-Fi o sea, creo que tengo poco Wi-Fi, pero bueno pues eso, chicos, esa tontería me ha ocurrido ya me dejáis en los comentarios vuestra opinión que me gusta, es que me hace mucha gracia, tío porque igual me decís que estoy loco y eso me da risa, ¿vale? o sea, me quiero reír por la noche, por favor, decídmelo decídme cosillas vamos a ver, disparamos oye, le falta Wi-Fi a mi casa, tío porque estoy notando cosas muy raras, ¿eh? vale, no lo ha matado el tío ese qué pesado con la linterna fantasma, tío la linterna fantasma madre mía vamos a ver tú, vete ya por ahí con la internet bueno, ahora otro con un arco menos mal y no tenía resurrección pero yo tengo resurrección o no en este mapa vale, vamos por aquí uff me estoy encontrando un chaval que tiene un arco que es ese vale pues eso, chicos básicamente eso, ¿vale? a ver, ya sé y no digáis que es una tontería tampoco es una tontería, ¿vale? porque a ver en el si tienes muchas ganas si una persona tiene muchas ganas de jugar por ejemplo al Overwatch y en PC lo juega muy mal porque le va menos FPS los gráficos los tienes que poner en plan bajos y todo eso y encima el ratón se te da muy mal y luego está en Playstation 4, por ejemplo que lo vas a ver con gráficos muy buenos idénticos casi o por el estilo y también vas a utilizarlo con el mando que se te va a dar mucho mejor entonces no lo veo una tontería pero claro la tontería fue pillármelo en PC obviamente sin saber que pues no iba a ser no iba a tirar mi PC, ¿vale? o sea tampoco es que lo supiera mucho fue sin querer me lo compré y luego ya vi que no iba mucho que no iba tan bien y pues es lo que ocurrió, ¿vale? y pues eso así que no sé pues no lo sé lo que haré me gastaré 70 pagos otra vez de hecho me lo puedo comprar ahora por la Store en vez de ir a la tienda me lo compro por la Store y ya está que ocupa poquito espacio el juego ocupa 7 gigas y eso vamos a ver matamos a aquel estáis viendo, tío esta arma en nivel 3 es muy buena es que esta arma es buena en nivel 3 y a nivel 1 y al nivel 2, tío a todos los niveles posibles y es demasiado es que mata mucho, tío no sé si lo estáis viendo pero estoy matando bastante gente, ¿eh? o sea para lo que es estoy matando mucho pues esa es la anécdota de hoy lo que me ha ocurrido, chicos que casi me compro el juego y aún estoy a tiempo de comprar pero de hecho me lo voy a comprar lo más seguro, ¿eh? no lo sé, tío ay, Dios mío matamos a ese perfecto matamos a este si me da la gana si él se deja no, pues no se ha dejado el chaval obviamente ¿cómo se va a dejar? ¿a ver a ti, compañero? pues tampoco se ha dejado pues eso, chicos no lo sé no lo sé, tío todavía ay hombre, si lo voy a utilizar mucho y voy a jugar mucho tiempo es que si sabéis lo que pasa han anunciado Destiny 2 para PlayStation 4 PC creo también y para Xbox para todas las consolas vamos han anunciado Destiny 2 y Destiny es uno de mis juegos favoritos de toda la historia ¿vale? el primero que salió para la Play 4 y ahora sale el 2 y tengo tanto hype del Destiny que necesito un juego que me dure unos 5 meses jugando en plan Call of Duty porque el Call of Duty me duró a mí no sé, 5 meses o así yo me vicié mucho el de Call of Duty lo que pasa es que este no me convence mucho este Call of Duty que han sacado ahora este del espacio no sé, tío igual está guay el modo historia lo he visto y sí que tiene que estar chulo pero el modo online no sé yo, ¿eh? pero bueno entonces necesito un juego que me deje viciado hasta que saquen Destiny 2 que tampoco falta mucho en realidad lo sacan no me acuerdo cuando era en septiembre sí, septiembre el 8 creo así y eso es bastante poco para el pedazo de juego que es lo veo bastante pronto así que necesito un juego que me deje hostia, hemos ganado tío es que esta arma es increíble es que es muy buena, ¿eh? pues eso chicos que necesito un juego que me deje ahí embobado durante mucho tiempo ¿vale? para que no esté pensando todo el rato en el Destiny 2 y eso como habéis visto se nota bastante lo viciado que son los videojuegos ¿no? o sea se puede apreciar ¿no? el viciamiento ¿no? que no madre mía a ver si matamos a este con el escudo atentos buah tío madre mía empezamos bien ¿vale? un pico de Minecraft ahí bueno y eso básicamente ese es el dilema eso es lo que estoy decidiendo ahora mismo ¿vale? estoy jugando tranquilamente este juego y en mi mente por dentro estoy comentando y en mi mente estoy pensando ¿qué hago? ¿me lo compro luego? ¿o no me lo compro? ¿me lo compro o no? o sea tío madre mía a ver compañero vete por allá pesado a la menos mal doble kill y ahora este que me está vaciando un huevo oye este no tiene muerte sí me ha matado yo solo iba a decir que si no tiene muerte por muerte propia es decir que si te puedes suicidar y sí me acabo de suicidar ahora mismo compañero que te va una mina que te va otra vamos a ver hostia me está enfundiendo alguien me está quemando no me hace ni gracia espero que estéis escuchando bien el gameplay porque a veces el cable va mal es que tío últimamente esto va más mal que mal a la hora de grabar pero bueno y algunos me diréis Enrique pues puedes coger y esperarte a tener el PC un PC mejor que igual esta semana no este mes no pero el siguiente igual me lo puedo comprar lo más seguro y te esperas un mes o un mes y pico o dos meses a tener el PC y así como el juego ya lo tienes pues no te lo tienes que comprar no sé podría ser una buena idea pero cuando se me mete un juego en la cabeza lo quiero ya yo soy muy cabezón y muy muy raro con esas cosas yo no sé esperarme a las cosas o sea me intento esperar y es que no puedo tío o sea en serio no me gusta esperar o sea soy muy cabezón así que bueno no sé lo que haré ya os lo diré de todas formas igual traigo incluso algún gameplay obviamente o sea que puede estar guay vamos a ver tío me están vacilando esta gente o qué joder pues sí si no me callo la boca me van a ganar ¿eh? ¿cuál voy? ¿qué puntuación voy? vale vale vamos bien vamos bien ya me están quemando por la espalda tío me cago en todo pesado pues le he metido un misilazo no sé si lo habéis visto o sea lo he fundido casi o sea le he tirado un dragón y encima le he disparado a ver compañero matamos a ese por ahí matamos a oh muñeco de nieve no uff joder siempre me tiene que tocar a mí los muñecos mira a qué canta mañanas mira 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 me cago en todo ha sido culpa de ese tío ¿habéis visto? oye ¿cuánta munición tiene esta arma? porque no me he quedado sin munición todavía en todo el juego ¿eh? tiene bastante buena munición ¿no? oye tío muérete ya ¿no? madre mía no muere y no muere el tío menos mal joder y ni siquiera creo que lo he matado yo ha sido asistencia así que eso es lo que ocurre chicos muchas veces no me puedo esperar de los juegos así que pues no lo sé tío ay dios mío ah y por cierto otra cosa vosotros sabéis si se puede utilizar en Overwatch el mando de la Play porque a ver yo tengo juegos de PC donde le he conectado el mando de la Play 4 y se puede jugar ¿vale? se puede jugar es muy fácil solo tienes que poner el mando con el USB y ya está es facilísimo ¿vale? eso me gusta mucho pero lo he intentado con el Overwatch y no te deja poner el mando ¿por qué no te deja poner el mando? si por lo menos me dejara poner el mando pues ya podría jugar con mando y igual me lo pienso y no y lo jugaría en plan gráficos regulares y un poquito menos frames pero tío en serio madre mía bueno chicos hemos terminado esta arma es increíble os he soltado una chapa increíble o sea os he hablado de cosas que a vosotros seguramente no os interesan pero como tengo que hablar de algo pues cuento cosas y cuento lo que quiero y ya está y me ayudáis en los comentarios a decidirme si me lo compro o no ¿vale? el caso chicos esta arma es muy buena si estáis pensando en compraros un arma premium o sea sí esta arma es muy buena en serio chicos ¿eh? esta y esta ¿vale? atentos y esta esto es de lo mejorcito que hay en el mundo ahora mismo esta arma siempre va a ser para mi la mejor tío pero bueno chicos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo chao chao y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!